que se realiza en virtud de la inauguración del sistema de cámaras, monitoreo y nuevas obras de refacción de esta comisaría de Colonia Elía, localidad perteneciente al departamento Uruguay. Preside esta ceremonia el señor Ministro de Gobierno y Justicia de la provincia de Entre Ríos, don Mauro Gabriel Urribarri, el señor Jefe de Policía de la provincia de Entre Ríos, comisario general don Gustavo Horacio Masley, el señor Presidente Municipal de esta localidad, don Ramón Eduardo Barrera, el señor Secretario de Gobierno, contador Germán Grané, y lo acompañan el senador provincial, profesor René Alcides Bonato, el señor Director de Logística de la Policía de Entre Ríos, comisario general don Carlos Miguel Felguérez, el señor Jefe de la Policía Departamental Uruguay, comisario mayor don Claudio Javier Tedesco, el señor Subjefe de Policía Departamental Uruguay, comisario inspector don Jorge Gustavo Cancio, señores Presidentes Municipales y de Juntas de Gobierno de las distintas localidades del departamento Uruguay. Siendo un poco de historia, la comisaría Colonia Elía comenzó a funcionar en el año 1956. 1956. Se trataba de una construcción asentada en barro, siendo su primer jefe el comisario Lorenzo Santa María. Pero según los registros existentes, ya en el año 1944, comenzó a funcionar en uno de los puestos de la estancia marial. Es grato para mí hoy estar acompañado por las máximas autoridades, tanto del Gobierno de la provincia como de nuestra Policía de Entre Ríos. Le agradezco profundamente haber llegado hasta aquí, a acompañar quizás este momento que para nosotros es muy importante en el contexto de la instalación y el funcionamiento de una nueva sala de monitoreo y de cámara de videovigilancia para esta localidad. ¿Qué es lo que tenemos aquí para hacer referencia a la remodelación que se le ha hecho a este edificio? ¿Dónde va a funcionar este sistema de monitoreo? Bueno, yo más allá de volver a mencionar a cada una de las autoridades, porque creo que ya han sido muy bien presentados, quiero hacer alguna referencia que tiene que ver, antes de los agradecimientos, tiene que ver un poco con la historia de Colonialía. Bueno, ustedes sabrán que a mí me tocó por ahí iniciar la gestión allá por el 2001 como interventor, y bueno, ya ha pasado algún tiempo y me parece que ya también es momento de irse. Pero bueno, eso lo decide la gente. Digo la reflexión que tiene que ver con los momentos pasados en la relación con la institución. Y en verdad, hoy encontrarse con un edificio en este estado, para muchos de los que vienen de afuera dirán un edificio más, y la referencia que hace el jefe que venimos, en realidad venimos trabajando hace rato, es tal cual, cosas más importantes suceden en ciudades grandes. Pero para nosotros, en particular hoy, este edificio, puesto en valor, pero no por el trabajo terminado, sino por lo que conlleva llegar a este final. El poder hablar mano a mano, el poder tenerlo las veces que sea necesaria al jefe en el lugar, para opinar donde ponemos este ladrillo, donde pintamos más clarito, más oscuro. Eso es lo que en realidad queda de lo que es el resultado final. Ni hablar de lo que tiene que ver con el adecuar una comisaría de este tipo con tecnología de punta, si se quiere, porque bueno, ya estamos acostumbrados a ver en las grandes ciudades lo que significan los monitoreos, ¿verdad? Bueno, hoy en Colonialía tenemos monitoreos, y también ya con algún resultado que lo dijo el jefe. Esto que significa que en realidad nosotros estaremos más protegidos, pero también tiene que ver con algo de preservar, que tienen estos lugares en particular, que es la tranquilidad de seguir posiblemente con la puerta abierta a la siesta, la ventana abierta a la noche, el podernos ir el fin de semana sin la necesidad de trabar todo y cerrar y ponerle reja a cuanta cosa nosotros entendemos que tiene valor. Obviamente, jefe, ¿sabe cuál es la apreciación que tengo al respecto del trabajo en conjunto? Gustavo, bueno, me mencionaba hoy, no fuera de cámara, porque era una reunión íntima en la Intendencia, me dice hace un montón de tiempo que no venía por estos lugares, obviamente por las ocupaciones que tiene hoy Gustavo, pero fue de aquellos que pasaron por el departamento y me hacía una apreciación con respecto a, ya al ingreso a Colonialía, que tenga asfalto. Más allá del comentario de él, le digo que ya se te está rompiendo, pero bueno, vamos a tratar de solucionar el problema. Cuando se hace, siempre se tiene el problema, ¿verdad? Bueno, la apreciación de Gustavo, y por ahí nos pasa esto que nos alegra tanto cuando alguien viene de fuera y ve el cambio que por ahí a nosotros se nos pasa desapercibido, porque estamos todos los días, bueno, los compañeros de trabajo saben lo que significa estar todo el tiempo tratando de hacer algo mejor. De más está decirle, Ministro Urribarri, con el cual también tenemos una excelente relación, por ahora, pero tenemos, no, de verdad, quiero agradecerle, Ministro, no solamente por esta obra en sí que hoy inauguramos, sino por, y usted sabe, infinidades de cuestiones que llevan adelante, esto es la responsabilidad de ser gobierno local y usted en su lugar a nivel provincia. Agradecerle de verdad, más allá de que René dice que todavía tiene algún subsidio todavía por traer, pero bueno, se le demoró al senador, gracias René, siempre, obviamente colaborando con nosotros y con cada uno de los compañeros que son Intendencia. Muy buenos días a todos. Ramón, gracias por recibir nuevamente en Colonia Lía, señor Jefe de Policía de Provincia, Jefe Departamental, Senador, Intendentes del Departamento, Presidente de Junta de Gobierno, Secretario de Gobierno, Directora del Registro Civil. La verdad que para nosotros es una alegría enorme. Por ahí se destacó tanto en las palabras de Claudio como de Ramón, haciendo una sana comparación de lo que significa en un lugar u otro este tipo de obras. Miren, desde que asumimos la gestión, por pedido del gobernador, pero también en un compromiso y un objetivo de trabajo que nos propusimos con Gustavo, es que cada lugar tiene su idiosincrasia, cada lugar tiene su costumbre, su cultura, su tranquilidad y también su desafío, entre otras cuestiones, en esta tan importante como es en la materia de la seguridad. Así que el desafío nuestro, Ramón y demás intendentes, es que la idiosincrasia de los pueblos entrerrianos siga sin alterarse y para eso hay que hacer todo lo que tengamos y estemos a la altura de las circunstancias. Los pueblos nos sentimos muy orgullosos de estar inaugurando, como lo hicimos hace poco con Gustavo, la comisaría 16 en la ciudad de Paraná. Es el mismo orgulloso y la misma satisfacción de estar hoy en Colonia Lía, no solamente por el edificio, sino también por esto que consideramos que es fundamental, cada vez más en lo que hace a los estándares de seguridad, los centros y las salas de monitoreo son muy importantes, tanto para prevenir como para el después, si lamentablemente sucede algún hecho en materia de seguridad. Es una alegría muy pero muy importante. Y por último, y también muy importante, felicitar a todo el personal policial, en este caso del Departamento de Concepción del Uruguay, pero también de la provincia de Entre Ríos, por el gran trabajo que vienen y que venimos haciendo. Entre Ríos se la destaca a nivel nacional. ¿Listo? ¿Listo? Bien, excelente. ¿Sí, Juan Carlos? ¿Cómo bien podemos? Muy bien. ¿Y Ramón? Acá está. Vení, vení, por favor. ¿Te dejamos el lugar para la foto? Vení, volvamos a cerquita, si nos vemos todo. ¿Vamos? Vení por las cuatro. Felicia. Si se pasen, vamos a... Permiso. Adelante. Muy bien, mirá. Lo que no dije es que el sistema permite 16. Ahora está re para todo el viaje. Se acabaron. Se llaman todos los días, loco. No, no, no. Dos copias. Esa fue una, ¿no? ¿Esta también? Sí, sí, sí. No eran dos copias. No, no.